Hola mis beauties, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, hoy os traigo un vídeo bastante recopilatorio espero que no se haga muy extenso y es que os voy a hablar de esos productos que para mí son vitales en mis veranos y que siempre vuelven algunos no vuelven siempre que pueden porque son ediciones limitadas pero bueno, os voy a hablar un poco de popurrilla sea de maquillaje, cabello y corporal así que vamos con el vídeo para que no se haga muy largo para empezar voy a hablaros de tres labiales que los tres son de MAC y eso para mí en verano, pues ya os digo siempre vuelven y os digo por orden este rosita que lo llevo ahí puesto es el Pink Nové este del centro lo estaréis reconociendo muchas es el Flamingo y este otro es el Vegas Vault ahora lo iréis viendo en pantalla más detenidamente para que veáis bien los colores y bueno, deciros que para mí estos tres labiales, ya os digo son vitales en verano resaltan mucho el bronceado y aún así, aunque estéis blanquitas sobre todo el Pink Nové en blanquitas queda súper bonito muy dulce, hace la cara muy dulce y bueno, pues eso que este ya lo llevo hoy puesto y pues bueno, que son labiales que me encantan una de las sombras que he optado a enseñaros y que pues en verano normalmente la uso bastante es este Paint Pot de MAC ya sabéis que los Paint Pot son sombras en crema este es el tono Bar Estudi es un color champán muy bonito y pues bueno esto es para maquillajes pues eso, para así si tienes prisa te lo aplicas lo difuminas un poco máscara de pestañas y va que chuta así que no sé yo en verano por ejemplo no soy muy de complicarme a la hora de maquillarme los ojos ni tampoco la piel o sea que a mí esto me parece una muy buena opción como colorete me ha costado decidirme porque estaba entre el Benefit Coralista o este de Nars el Organs el Organs, eh te lo llevo puesto también hoy este colorete que es Archie vamos esto es súper conocido entre ya no solo youtubers ni blogueras sino yo creo que en todas las chicas que estén metidas en el mundo del maquillaje que se han asidos a visitar los stands de maquillaje y demás este colorete pues ya sabéis es un tono coral con con reflejo dorado muy bonito y la verdad que que queda muy natural y da mucha luz a la mejilla y me encanta otras incorporaciones que he podido hacer este año han sido estas gotitas bronceadoras de The Body Shop que broncean las bases de maquillaje y las cremas hidratantes pero bueno ya os digo de esto tenéis una pequeña review y un tutorial en este canal es el vídeo anterior lo podéis ir a ver si queréis y pues bueno son unas gotas que desde que llegaron a la tienda las uso no todos los días pero un día sí un día no os lo puedo asegurar y son súper cómodos de usar y son geniales de verdad esto tenéis que probarlo bueno chicas como iluminadores he optado a estos dos este es de H&M que es un iluminador en crema que es el Champagne Gold pues su nombre propio lo indica no es un tono dorado un poquito bronce y tiene un poquito de shimmer pero que queda en la piel súper bonito lo puedo asegurar y luego también he escogido este los Lustre Drops de MAC en el tono Pink Rebel los tengo de hace bastante y pues bueno este año los he vuelto a redescubrir en mi neceser hoy por ejemplo me los he puesto antes de colocarme mi base de maquillaje me los he puesto antes por esta zona de aquí un poquito de aquí el arco de cupido y la barbilla y la verdad pues bueno que se funde muy bien con la piel y es genial este es un poquito más líquido y este otro es más crema entonces pues bueno los dos los podéis utilizar ya sabéis que antes o después de vuestra base o bien mezclarlo o mezclarlo con vuestras cremas hidratantes como queráis los iluminadores en líquido en crema os dan pie a vamos a que hagáis virguerías con ellos y que sobre todo juguéis y probéis a ver qué es lo que más os gusta ahora ya pasó un poquito dejamos un poquito el tema de maquillaje ahora volveré de todas maneras otra vez pero os quiero enseñar dos productos que utilizo desde el verano pasado utilizo uno de ellos y este verano he empezado a utilizar otro que os voy a enseñar ahora se trata de dos productos para el cabello voy a empezar primero con este este lo lanzamos en The Body Shop el verano pasado es de la línea de Spa y es un aceite tanto para el cuerpo como para el pelo de Polinesian Monoi Radias es el aceite de monoi y bueno decidíos que esto huele a gloria bendita o sea huele súper bien no es un aroma tampoco muy pesado seguro que más de alguna ya conocéis lo que es el aroma del mono y queda muy rico y bueno ¿cómo utilizo yo esto en el pelo? pues el día que sé que me voy a lavar el pelo imaginaos que yo mañana me voy a lavar el pelo pues yo la noche antes me lo pongo siempre de medios a puntas y los restos que me quedan en la mano me masajero el cuero cabelludo porque últimamente lo tengo un poquito más seco entonces de esta manera sí que pues bueno ayuda un poco a estimular la circulación del cuero cabelludo e hidratarlo un poquito y a la mañana siguiente pues yo me lavo el pelo como siempre y ya está y no volvería a utilizarlo hasta la siguiente vez que vaya a lavarme el pelo pues el día anterior en el cuerpo también deciros que queda la piel muy suave muy hidratadita el aroma dura bastante que estas cosas son de verdad esto es para probarlo son 170 mililitros y yo simplemente os animo a que lo probéis deja además también un brillito en la piel muy bonito y pues bueno que estoy encantada con este producto desde que lo probé el año pasado vale y una de las cosas que he descubierto este verano por mis compañeras pues bueno yo en verano no me gusta andar tanto con secador ni plancha bla bla porque más que nada como el día que puedo voy a la playa pues queréis que no se me seca el pelo y si yo voy a casa y luego me lo estoy secando y todo el rollo pues me lo voy estropeando me lo voy estropeando me lo voy estropeando y como que no es plan así que este verano he optado a peinarme pues como hacía antes que yo me lo dejaba secar al aire me echaba una crema moldeadora y se me quedaba el pelo rizado es una crema de definición que ayuda a sacar pues el rizo o la onda que pueda dar mostrinar natural del pelo y también controla el frizz o sea el encrespamiento esto es una crema moldeadora de nuez de Brasil el olor es genial huele a nuez no total pero huele como un poco a vainilla también o por lo menos a mi me huele a vainilla ya se lo dije a mi compañera y como utilizo yo esto pues el día que me lavo el pelo y no me apetece andar como estoy hoy sí que me ha arreglado un poco más el pelo pues en el pelo ligeramente húmedo primero me paso el difusor un poquito pues para quitarle un poco más de humedad me pondría una nuez de producto lo extiendo por el pelo y boca abajo me lo voy así como achuchando y luego ya con el difusor termino de rematar y la verdad que estoy muy contenta con este resultado así que os voy a dejar por aquí una imagen de pues bueno para que veis como queda porque he grabado ya un vídeo con el pelo así pero no en este canal sino en el canal secundario así que ya estaréis viendo por aquí como queda como corporal he utilizado o sea os enseño dos productos que hace un par de años también los saqué por aquí y este año como han vuelto a ser relanzados pues aquí están Gomego así que puedo traeroslo perfectamente uno de ellos es esta bruma para el cuerpo y para ropa de cama de Rituals ya os dije que había comprado la línea entera de Karma de este año de Fiel Limitada y sería este de aquí ya veis que lo estoy gastando por momentos porque es que esto es gloria o sea esto huele riquísimo o sea tenéis que ir a olerlo y pues bueno me gusta mucho para consagro de la ducha echármese un poco o yo que sé antes de salir de casa plas 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 antes de irme a dormir también lo suelo echar en la almohada y así y el olor es genial es muy fresco muy veraniego pero al mismo tiempo viste mucho así que yo la recomiendo mucho y al mismo tiempo de la bruma pues otro producto que os quería mostrar que para mí es vital este verano es la crema de Rituals of Karma y pues bueno ya sabéis lleva loto y bergamota al igual que su fragancia y pues bueno deciros que también tiene como un pequeño brillito la crema deja la piel así como muy hidratada eso desde luego muy suavecita pero que deja así como un halo dorado muy bonito nada llamativo es muy sutil y realza mucho las personas que tengáis las piernitas ya muy broncheadas y demás pues os saca mucho ese dorado así muy bonito muy natural que queda súper bonito y aparte el olor es súper envolvente bueno y para terminar con este vídeo de mis básicos o mis esenciales de verano 2016 ya os he dicho durante el vídeo que iba a volver a maquillaje pero ya termino serían estos dos bronceadores los dos son de edición limitada uno de la colección que sacó Rihanna y estos otros que se lanzaron pues hace como un par de veranos o tres y pues bueno deciros que estoy encantada con estos dos bronceadores empiezo primero con el de Rihanna ya veis el packaging dorado precioso y os viene el bronceador y al otro lado el colorete yo normalmente uso siempre la parte de abajo sola pero últimamente sí que es cierto que la estoy mezclando y me la aplico directamente sobre todo lo que es el pómulo sin llegar a hacer ni contorneado ni nada de esas cosas me lo mezclo lo utilizo en todo el pómulo y la verdad que el resultado es fabuloso y queda muy bonito y los otros bronceadores estos de esta edición limitada no recuerdo como se llamaba pero bueno era la que tenía el packaging así como imitando a que tenía Rocío en el packaging y pues bueno estos sí que los tengo machacados los utilizo prácticamente todos todos los días hoy los llevo puestos y son los afroditzel me encantan y lo que no sé si este tono estará en lineal fijo porque hace mil meses que no voy a MAC así que pues bueno una vez que se terminen pues no sé la verdad no sé qué haré así que estos también son geniales son mis básicos durante ya no solo verano sino todo el año y bueno mis beauties pues hasta aquí el vídeo espero que ante todo no se haya hecho muy largo y pues bueno ya habéis visto que hay un poco popurrí de todo quería mostraros los que realmente son para mí esenciales en verano por lo menos este verano 2016 si hemos coincidido con alguna cosa házmela saber en los comentarios como te digo siempre o si hay alguna cosa que me quieras recomendar tú porque tú la estás utilizando en verano déjamela también aquí abajo en los comentarios que estaré encantada pues bueno de leerlo y de que me iluminéis con vuestras cosas y ya está chicas que dale a like no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho en la caja de información en las redes sociales como siempre las que me podéis seguir y ya está mis beauties que espero que estéis teniendo un comienzo de verano genial que estéis aprovechando las que podáis pues ir a la playa yo pues de momento solo doy a tres días así que ya está muchos besos cuidaros y hasta el próximo vídeo muah no te olvides